¡Suscríbete al canal! 82 pesos con 40 centavos corresponde a la señorita Saray Rodríguez García, para quien pedimos a este grupo musical una alegre diana o música de fondo y el aplauso del respetable público. ¡Suscríbete al canal! 63 mil 674 pesos y 20 centavos corresponde a la señorita Marbella Collazo Reyes. Con ella pedimos también el aplauso del respetable público. Con la cantidad de 84 mil 645 pesos y 20 centavos, es para la señorita Mirna Elizabeth Pérez Reyes. ¡Suscríbete al canal! 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 de estas tres señoritas es el apoyar, el contribuir para que nuestro giro siga su avance, ese avance en las obras materiales que se encuentran inconclusas, obras que se han iniciado con autos económicos que año tras año se ha logrado restaurar. Vamos a pedirle a la Comisión Organizadora que nos haga favor de invitar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.